Los creadores de contenidos hicieron oficial lo que ya se rumoraba, ambos subieron a sus canales de YouTube su testimonio al respecto. Es oficial que en Buen Rostro y Seth Mejía terminaron su relación casi tres años de duración. Ambos acaban de subir videos a sus canales de YouTube afrontando esta dolorosa situación por la que están pasando. Ken comenzó el clip con una profunda respiración y confesando que no sabe ni cómo iniciar, pero que a pesar de ser muy complicado y lo estaba postergando, cree que justo que así como sus seguidores han estado acompañándolos en sus momentos buenos y felices, también deben de conocerla cuando no está pasándola bien. Y ahora que llegó a su fin, que como muchos fueron parte de su historia de amor y estuvieron acompañándolos cuando se conocieron, cuando empezaron a andar y afirmar que quieren que continúe con ellos, ahora que terminaron. En cuanto a la razón de la ruptura, comenta que no la hará pública y que no importa realmente que ambos se equivocaron, que los dos cambiaron y que se dieron cuenta que necesitaban estar solos para reencontrarse con ellos mismos, porque perdieron en el camino. Daniel afirma que no puede hablar mal de él ni aunque quisiera porque lo ama mucho, y que aunque muchas veces hiciera este video de broma, esta vez sí es verdad y que al imaginarse lo que dolería en aquellas situaciones, ahora que lo está viviendo no se compara a nada y es mil veces peor. Pide por favor no mandarle mensajes negativos a él y solicita del apoyo para ambos porque lo van a necesitar. Muchas gracias de verdad, a ustedes también, gracias por todo. Cedri, por su parte, da inicio agradeciendo al cariño de sus fans que todo este tiempo ha sido una locura, ha sido muy bonito tener a tanta gente apoyándote, mandándote mensajes lindos, puntualizó, sin embargo, que se encuentra pasando por una montaña rusa de emociones. Tampoco ahundo en el motivo, pero agregó que no es perfecto, que tiene mucho el que trabajar y que él y Dani dieron lo que tenían que dar. A su vez, comenta que fueron años magníficos que marcaron su vida, una etapa que se sintió feliz, querido y se refirió a Daniela como una niña cariñosa y bondadosa. Añadió que esta decisión les va a venir muy bien a los dos para mejorar y que si algún día se reencuentran, sean una mejor versión de sí mismo. Culminó su testimonio con unas palabras de amor hacia la youtuber. Sabes que te amo con todo mi vida. Concluyo. Daniela, por favor, sabes que te amo. Y te adoro. De verdad, eres una persona grandiosa. Te amo y espero poderte encontrar.